Con motivo de conmemorarse el 5 de junio el Día del Medio Ambiente, la Gerencia de Gestión Ambiental del municipio de Loja llevó a efecto el concurso de huertos escolares del que participaron en nueve establecimientos educativos que están involucrados en el proyecto, entre ellos la Escuela Municipal La Samana. Sí, hemos ido con un jurado huerto por huerto, vivero por vivero, justamente con la finalidad de motivar y ustedes conocen la intención nuestra es de que los niños se vayan apoderando estos procesos se vayan capacitando y poco a poco ellos sean los gestores de un mejor ambiente para Loja y para el país y para el mundo. La intención de esto es de que nosotros vamos a reunirnos, la decisión es difícil porque realmente hay bonitos trabajos, la gente ha apoyado, hay nuevas iniciativas, buenas iniciativas. Los niños de esta institución se sienten involucrados de seccionar en beneficio del ambiente y sobre todo al proceso de educación ambiental y de la importancia de los huertos y viveros, por lo que ponen su mayor empeño. Por ahí también tienen sus regaderas con material de reciclaje que ellos han hecho, sus palas, les gusta venir a regar, venir a cuidar las plantitas. Hoy día fue la última minga antes de la presentación, en la mañana hicimos una minga de limpieza también del huerto, solamente con los niños. Por su parte, los padres de familia apoyan y felicitan esta iniciativa del municipio de Loja, que motiva a los niños a convivir con el medio ambiente. El apoyo fundamental de padres de familia, docentes, los niños y sobre todo de ustedes como municipio, realmente ha sido muy importante. A más del aspecto cognitivo que es el objetivo de una institución, también las maestras trabajan mucho en lo que es la conciencia ecológica, que es el cuidado del medio ambiente. De esta manera, directores y técnicos de gestión ambiental calificarán los huertos de las diferentes instituciones educativas, para el próximo 13 de junio se tiene previsto premiar a los tres primeros ganadores.